Rachas de viento y caídas de árboles es lo que se registró la tarde de ayer ante la fuerte lluvia que se presentó, pero a decir de Sergio Gómez Quesada, quien es el encargado de protección civil, afortunadamente no hubo vidas que lamentar, por lo que tuvieron que atender varios reportes en diferentes lugares del municipio. El derivado de la lluvia que duró unos cuantos minutos ocasionó rachas de viento y obviamente también con la lluvia hubo el reblandecimiento de algunos predios de la tierra como tal y bueno, derivado de los fuertes vientos tuvimos algunos árboles que desafortunadamente colapsaron y pues bueno, esto nos generó problemas durante lo que es la tarde-noche porque pues empezaron, empezamos a tener los reportes de la ciudadanía, en algunos casos cayeron los árboles, en otros hubo corte del suministro eléctrico, hubo algunas otras afectaciones a algunos vehículos por las mismas ramas, pero bueno, afortunadamente dentro de lo que cabe solamente fue daños materiales, no hubo como tal alguna pérdida humana, únicamente daños materiales. Mencionó que también se registraron afectaciones de vehículos debido a la caída de algunos árboles, asimismo dio a conocer las zonas en donde se generaron afectaciones como la colonia Valle Sur, en donde se quedaron sin energía eléctrica por unas horas. Este, de primera instancia, pues bueno, empezamos con los reportes aproximadamente entre las cinco y las seis de la tarde, en donde pues reportaban los ciudadanos la caída de algunas ramas, principalmente en lo que fue Francisco Madero, ahí tuvimos reporte de algunas ramas que cayeron, que obviamente por el estado en el que se encuentran los árboles, con la ráfaga de viento, pues bueno, hicieron que las ramas cayeran encima de un vehículo, no afortunadamente el vehículo se encontraba estacionado, no se encontraba nadie a bordo del mismo, y pues bueno, únicamente hubo daños materiales, hay unos pequeños golpes que tuvo el vehículo y la ruptura, claro, de esos cristales, ¿no? Y posteriormente, de igual forma, recibimos el reporte en San Diego, Acapulco, precisamente, pues bueno, como todos bien sabemos aquí en Atlixco, pues esa zona exclusivamente de San Diego, pues bueno, los árboles son altísimos, ¿no? De más de 20, 25 metros, tenemos varios tipos de árboles, incluyendo los pinos, y pues bueno, derivado de las ráfagas de viento, uno de los pinos, este, colapsó, y pues cayó sobre lo que es la cinta asfáltica, y obviamente, pues pasando a perjudicar la red eléctrica, ¿no? De esa vialidad, y pues bueno, tuvimos que elaborar ahí, este, en coordinación con la Brigada de Comisión Federal de Electricidad. Finalmente hizo las recomendaciones a la ciudadanía en caso de que se presenten rachas de viento y el no tirar a las alcantarillas la basura para evitar inundaciones. Pues nada más comentar y aprovechar el espacio, de igual forma, por sus medios, ustedes nos puedan apoyar, en el sentido de que tratemos de dar esta información a la ciudadanía, en el sentido de que, pues bueno, para este tipo de reportes derivados de las ráfagas de viento, incluso con las lluvias, hay reportes en donde los árboles, pues a veces están tocando cables de electricidad o la línea eléctrica, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, la recomendación, es que marquen directamente al 071, al 071, que es con Comisión Federal de Electricidad, para solicitar la atención o que acuda la brigada. Esa comisión tiene la facultad para realizar este tipo de podas, se llaman podas sanitarias, para que puedan despejar la red eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!